Hola a todos, bienvenidos a la presentación de estudio de sequedad glandular, una prueba complementaria que como veremos a continuación es de gran utilidad en el estudio de enfermedades reumáticas. Cuando hablamos de prueba de sequedad glandular debemos conocer el concepto de ojo seco o seroftalmia, causado por una alteración de la película lagrimal, síntomas inflamatorios, irritativos y neurosensoriales que puede venir por diversas causas como enfermedades reumáticas. El ojo seco puede ser por déficit acuoso o un exceso evaporativo, clasificándolo etológicamente en 12 grupos, influyendo también en el medio ambiente. Destacamos en reumatología el síndrome de Sogren, un trastorno autoinmune con afectación principal de glándulas lacrimales y salivares. La serostomía o boca seca es otra parte del estudio de sequedad glandular, estando entre sus causas el síndrome de Sogren. Esta disminución de la producción de saliva produce sensación de sequedad, disfagia, ardor, halitosis, infecciones bucales y signos de mucosa oral, seca, eritematosa, depapilada o lobulada. Las glándulas lacrimales en el interior de la órbita y superoesternas al ojo producen lágrimas que lubrican y protegen la superficie ocular, recogidas por un sistema de conductos. Las mayores son la parótida, submandibular y sublingual, junto con otras glándulas menores. Con todo esto, en el síndrome de Sogren es importante un adecuado estudio de sequedad. Esta enfermedad autoinmune sistémica, además de síntomas extra glandulares, puede suponer riesgo de linfoma B debido a la fisiopatología infiltrativa linfocitaria y autoanticuerpos. La EULAR recomienda para el estudio del síndrome de Sogren la evaluación de sequedad, glandular por medio de índices y cuestionarios, haciendo así evidente la importancia de esta técnica en la especialidad de reumatología. Si observamos el algoritmo de ojo seco, primero se tiene en cuenta el test de tensión ocular UOS, que objetiva el daño en la superficie, y tras ello el resultado del cuestionario OSDI, valorando la severidad de la queratconjuntivitis seca. El test de puntuación de tensión ocular analiza la tensión conjuntival mediante lisamina y la corneal con fluoresceína, obteniendo un puntaje relacionado con el grado de severidad de queratconjuntivitis seca, teniendo en cuenta los puntos de tensión con fluencias y filamentos. Por otro lado, el índice de trastorno en superficie ocular es un cuestionario que rellena al propio paciente. Es un test sencillo a base de preguntas para establecer la gravedad según su sintomatología, orientando nuestra actitud y manejo en la práctica clínica. Existe una adaptación a la leguanga española que se realizó en población chilena. Pregunta acerca de los síntomas en la última semana, teniendo en cuenta la puntuación de dichas cuestiones y el número de preguntas contestadas. Una puntuación menor a 12 será normal, pero si es superior tendremos un ojo seco leve, moderado o grave según el puntaje. El test de SIRMER es otra técnica de evaluación de sequedad ocular. Se basa en el humedecimiento de una tira de filtro de papel estéril. Se coloca en la parte lateral del párpado inferior de ambos ojos y se deja 5 minutos, siendo positiva o anormal si se humedece 5 milímetros o menos en este tiempo. Hasta ahora, hemos comentado el estudio de sequedad ocular. En cuanto a la sequedad oral, primero debemos medir el flujo salival total no estimulado, y si está disminuido, medimos el flujo total estimulado, clasificando en disfunción glandular leve, moderada o severa según los niveles de flujo. El flujo salival total no estimulado es una forma objetiva y sencilla de evaluación glandular, en la cual el paciente simplemente deposita la saliva en un tubo durante 15 minutos. Consideramos un flujo disminuido si el paciente recoge menos de 1,5 mililitros. Para medir el flujo estimulado lo hacemos de manera mecánica masticando durante un minuto parafina, silicona o un chicle sin sabor, o de manera gustativa aplicando ácido cítrico cada 30 segundos, recogiendo así saliva en un tubo durante 5 minutos. La recogida de saliva debe ser realizada de forma correcta. Para ello, dos horas antes el paciente no debe fumar, comer, beber ni realizar higiene bucal, pero sí debe tomar 300 mililitros de agua para disminuir errores por la variabilidad en la hidratación corporal entre pacientes. Además, para evitar variaciones circadianas debe hacerse la prueba a la misma hora que se hizo la anterior, en un lugar tranquilo, desconectando el teléfono u otros dispositivos que puedan generar ansiedad y como ya hemos destacado anteriormente, la primera prueba será sin estimulación. Debemos realizar una evaluación glandular en casos de sospecha o seguimiento de enfermedad autoinmune sistémica, antes de tratamientos que puedan modificar el flujo de saliva, evitando así errores, y previo y posterior a fármacos estimulantes de secreción salival para estudiar la respuesta a los mismos. En esta última diapositiva, remarcamos las cifras de normalidad y anómalas de flujo salival total, siendo normal un flujo mayor a 0,25 mililitros por minuto en una prueba sin estímulo y la prueba mediante estímulo será normal cuando el flujo sea mayor a un mililitro por minuto. Con esto concluimos esta presentación y muchas gracias por vuestra atención.